Todos los años durante periodo estival el Instituto Teletón ofrece junto a su voluntariado una semana de actividades inclusivas y veraniegas para los niños. Dentro de las instancias de participación que se ejecutan está baile entretenido, deporte, actividades culturales, etc. Por ejemplo, estamos hablando del aprendizaje de algunas manualidades, estamos hablando de algunas actividades culturales, estamos hablando de baile, estamos hablando de apropiarse de distintas culturas del mundo como la cultura hindú, por ejemplo, etc. Los muchachos, nuestros niños, jóvenes, niñas de la Teletón lo pasan bien, disfrutan el verano, comparten con un amigo voluntario, aprenden y a fin de cuentas van enriqueciendo su vida porque el verano es para pasarlo bien, pero también para el crecimiento personal. Un total de 850 pacientes con capacidades diferentes son asistidos en su rehabilitación por un equipo multidisciplinario que elabora con las máquinas de última generación con las que cuenta este instituto. Esta actividad es súper buena y es súper motivante para saber lo que realmente hay detrás de la Teletón y especialmente para llenarse de la vibra que tienen los niños que es súper especial. Bien, me gusta. ¿Estás contenta? Sí. Bien, yo soy voluntaria de la Teletón y me parece súper bien. Soy nueva, así que es una experiencia nueva para mí. ¿Qué mejor de llenar de alegría a los niños en este verano? Porque es entretenido, estar con más personas en la casa, uno está solo, entonces es más entretenido. Bien. ¿Eso? Sí, es muy bonito, una linda experiencia y para todos, es por ellos más que nada, por los niños y es bonita, es una linda experiencia. Es una experiencia muy linda, la verdad es que conocer a estos niños y darle un verano diferente, uno le llena, es increíble, así que lo recomiendo para todos. Todos los años, el gobierno comunal es parte de esta cruzada solidaria que se inició en el año 1978, instando a todos los pobladores a colaborar y llegar a superar la meta para ayudar a miles de chilenos a sobrellevar la discapacidad que poseen. Gracias.